ok emulsionar el papel el trato de plata como ya habíamos dicho es supremamente peligroso quema muy fuerte siempre utilizar guante yo he visto vídeos en internet de gente que no utiliza guantes coge todo con la mano la verdad no quiero tener 60 años y tener cáncer o alguna mano por el estilo no mide lo posible cuidarse si no no se cuida nadie lo va a cuidar elementos necesarios papel para emocionar nitrato de plata un botellita pinceles de goma de espuma o pinceles japoneses de los que son amarrados y no tienen herrumbre la idea de esto es todos los pinceles que tienen con una parte de metal al hacer contacto con el químico producir una reacción utilizamos pinceles de goma para evitar ese tipo de reacciones lo siguiente es un sitio donde aplicar nitrato de plata en mi casa es una tapita común y corriente el papel marco una cara tiene información sobre el proceso que estoy aplicando por la y una vez me sirve como referente para no equivocarme al momento de poner el acetato en contacto si ustedes desean pueden ponerle un marco completo de cinta algunas personas lo hacen eso permite dejar bordes limpios en este proyecto en particular no es de mi interés producir cosas perfectas me interesa lo accidental utilizo cinta que he reciclado tiene la ventaja que no suele tener tanto adhesivo y daña menos el papel el papel se puede templar anteriormente en este caso estoy utilizando papel sin templar entonces el nitrato de plata un contenedor que quieran la brocha y se aplica humedezco la brocha y aplico el nitrato de plata procurar es cuestión de gustos depende de cada uno que la capa sea más o menos pareja que no se noten los brochazos es cuestión absolutamente de la intención que uno tenga hay personas que utilizan mucha mayor cantidad menor cantidad yo prefiero utilizar poco y tener control siempre se maneja bajo la luz de seguridad en el momento en que el trato de plata encontré en contacto con la luz ultravioleta empieza a quemarse recomendación importante depende de cada uno obviamente utilicen un papel con ph neutro algunos tipos de papel fabriano en este caso el papel galgo papel como el canso tiene la tendencia a reaccionar con el nitrato de plata y producir un tono verdoso que al momento del fijado se oscurece y se oscurece y se oscurece y debilita la capacidad de ver cualquier imagen si desean después de haber aplicado una capa pareja o como quieran se puede utilizar un secador de cabello para secar el papel yo dejé de emplear el secador de cabello tienen la tendencia a rogar el papel de sobremanera prefiero dejarlo colgado en un sitio oscuro y dejarlo que se seque dependiendo de la temperatura aquí en Bogotá estos días húmedos se demora unos 20 minutos por capa y después lo dejo casi toda la noche un par de horas así que quede completamente seco después de la primera capa y de secado aplicó una o dos más generalmente dos preferible trabajar con varios papeles al mismo tiempo optimiza el trabajo sobre todo para el momento de secado y en cuestiones de tiempo dependiendo de ustedes pueden utilizar el pincel delgado o el grueso obviamente un pincel delgado tiene la tendencia a cubrir menos área y por lo tanto es más probable que se noten los brochazos el pincel delgado o 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 el pincel